¡Aplausos! 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 ¡Ay, qué pena me da corazón! No destique al rey del meditivo Si te entregas con firme pasión ¿Dónde está la razón? Pa' que jueguen contigo Mala lengua me dice la loca Por esta locura que al ver Y me sigue más Marquitega la lengua guarda Es que me echa a gritar Y luego los niegas Tu mía desde tu arte Y tu namuraria de firme roca Ay, mi rosa en el suelo Ay, mi bella en tu boca ¿Qué importa que soy yo? Póntame de tormento Y me diga la loca ¡Aplausos! 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 Yo siempre fui presumiendo De haberte querido Y ahora eres quien se para Nombre del mío Cuando un radio de fuego Que me dejé de salvar Y quemaron mi boca Y yo por otro de mis sentidos Y me dejocaron por la vida Y me dejaron con la boca Con la luz Y decía que a un hombre me mató Ya estás solo con tu desventura No te extrañes que a este dolor Y al morirse de amor Hacerme de amor una locura Y ya estás solo con la luz Y malas lenguas me dicen La loca Como esta locura Cal get Y si se te llaman Martín te caeré en tu hueco a la vez que me echa a gritar, en tu hueco los niegas. Soñaré de muerte a pisar o pintura pura, y al escribirme ropa. ¡Ay, mi rosa, que suena mi voz! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡En mi pilla, en tu boca! ¿Qué importa el mundo? ¿Qué importa el retormento? ¡Me digas! ¡Maloc! ¡Ay, mi rosa, que suena mi voz! ¡Me digas!